La tormenta se está acercando a mí a cada instante Y me emociona este sentir peligro ven a mí Vamos hazlo ahora, soy el más fuerte del universo Solo te mostraré mi limitado poder Sí, Kamehameha A pelear, a luchar hasta el final Mira bien y sabrás que yo peleo junto a ti A pelear, a luchar por los sueños Y juntos reunir un gran poder No nos rendiremos no Pelearé por ser mejor La tierra hay que salvar Y yo diré, sí, Kamehameha A pelear, a luchar ¡Sí, vamos a luchar!